Como ya es costumbre, Héctor Arenas Gutiérrez logró a través de su estilo particular dejar plasmado en un libro una etapa de la historia del municipio de Sacualco de Torres. Sacualco logra liberarse del caciquismo. Acompañado del presidente municipal, la regidora y el director de cultura del municipio, así como invitados especiales, se realizó la presentación en el centro de convenciones. ¿Cómo fue el último cabildo todavía bajo el poder de Fernando Basulto Limón? Hay una anécdota al respecto y maneja la anécdota de este suceso. Es decir, en 1947 hubo elecciones, fue cuando se enfrentaron ya políticamente los dos grupos. Lógicamente ya el cobijo, ya había otro gobernador, ya otros intereses y de alguna manera van a manejarse de manera alineada. Entonces, en este suceso gana el equipo de José Donato. Donato Ramírez. Hablo, fue en 1947 y lógicamente inicia en 1948. Aquí, siguiendo la trayectoria de este primer ayuntamiento, este que ya tiene la tutela de José Donato, en este momento el consejo municipal, o sea, todos los que surgieron electos, se reúnen y ahí nombran al presidente municipal. Es la característica, pues, que existía. Y ahí se nombra un personaje que no quiere ser, pues, dice que no. Pero las mayorías del consejo dicen que sí y se queda el señor. Y bueno, acepta. Y a los pocos meses renuncia. Aguayo, creo. Aguayo es el apellido. No quería yo, hasta que lo leyeran ustedes. Disculpen. Y renuncia. Dice que no, que su negocio está primero, que le dejan más que el ayuntamiento seguro. Y lo curioso es que luego a poco tiempo regresa y dice que siempre ya quiere regresar. Y luego regresa. Y a los pocos, poco tiempo nuevamente, va y renuncia. Dice que ahora sí es de deberes. Un mensaje. El libro siempre tiene una forma y tiene un mensaje, tiene un fondo. En este caso es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje en este caso del libro? De que de alguna manera somos responsables de hacer la historia de nuestro pueblo. Que no debemos eludir esa responsabilidad. Y uno de los pasos es conocer la historia. Así. ¿Sí? Aquí cuando se habla cómo Zacuelco terminó con el caciquismo, lo está presentando como que fue algo negativo el caciquismo abierto que se practicó durante un periodo de la historia de Zacuelco. Según las actas, que es el valor de la crónica en este caso del libro. Es que fueron hechos que quedaron ahí plasmados de que hay una vida desordenada. Se sabe. Desordenada en cuanto al respeto a la vida, en cuanto a las relaciones sociales, en cuanto al abuso del poder. Esa es la idea que nos lleva el caciquismo. ¡La ropa! ¡Suscríbete al canal!